Bueno, 7.49 minutos de la mañana. Vamos a cambiar un poco de clima porque vamos a Rosario. Rosario está en una situación de una angustia social terrible porque, a ver, ¿cómo decirlo? Desde lejos, ahora vamos a tratar de chequearlo, pareciera estar en los prolegómenos de una guerra sin cuartel. Es decir, el gobierno provincial le declara la guerra a los narcos y los narcos le declaran la guerra al gobierno provincial. Las imágenes más fuertes de esto se resumen en dos o tres. Una es la imagen que, la foto que distribuye el gobierno provincial de los capos de narcotráfico o de alguno de los capos de narcotráfico rosarino en una requisa, todos esposados, sentados en el piso, semidesnudos, rodeados por personal fuertemente armado, como si fueran esos policías cuando parecen astronautas o robocops con armas largas y ellos sentados en el piso de una cárcel. Consecuentemente, después de esto, se produce el asesinato de un taxista, un taxista que no está involucrado en nada, a quemarropa, y después de otro, y parece que los asesinatos son de la misma manera, dando a entender que esto es una represalia. Y después, el intento de asesinato, tres balas en la cabeza, un menor de edad a un colectivero. Imagínense el pánico que recorre la ciudad. Rodrigo Miro es un periodista muy destacado de Rosario, es alguien que nos ha ayudado muchas veces a entender lo que está pasando y está en línea con nosotros. Rodrigo, buen día. Ernesto, tenemos de salud. ¿Cómo te va? Ernesto, ¿cómo te va a vos, a Gustavo, a la audiencia? Como siempre, cuando arrancamos, te digo que es con O, con acento en la O, Miro. Rodrigo Miro. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos. A ver, yo te diría que para arrancar esta cronología que hiciste vos muy rápido, yo podría poner varios mojones, empezando por una década atrás, pero para hacer más, en el último capítulo de esta serie que estamos viviendo y somos protagonistas en Rosario, yo empezaría por el discurso de Javier Milei el último viernes por la noche en la Asamblea Legislativa. Vimos todos por cadena nacional como un discurso casi centrado exclusivamente en lo económico y en la casta y en lo político, tuvo un capitulito de la seguridad y ese capitulito fue para destacar lo bien que se estaban haciendo las cosas en Rosario. A ver, si me permitís, Rodrigo, pongamos el párrafo ese de Milei, que lo tenemos, hoy a la mañana lo pusimos, Milei hablando en el discurso de la Asamblea Legislativa sobre qué estaba pasando Rosario. Escucha. Somos inclementes en el combate contra el crimen organizado. Por eso, a través del operativo Bandera, desplegamos efectivos nuevos de las fuerzas federales en Rosario y gracias al trabajo de prevención se logró disminuir en estos dos meses casi un 60% el homicidio doloso en la vía pública en las zonas controladas por las fuerzas federales. Por eso, también creamos un sistema de gestión especial para presos de alto riesgo de nuestro sistema penitenciario. De ahora en más, estarán controlados por un grupo de élite para evitar que sigan cometiendo desdelitos desde el encierro. Práctica que lamentablemente se volvió moneda corriente en el último tiempo. Bueno, ¿qué es lo que pasó después de este párrafo? Eso fue el viernes a la noche. El sábado a media mañana, a 11 de la mañana, dos colectivos que trasladaban personales del servicio penitenciario de la provincia fueron atacados con desde un Volkswagen Bora color gris que se puso a la par de los colectivos y disparó a la altura de las ventanillas. Solamente un milagro, solo un milagro, Ernesto, hizo que no murieran agentes del servicio penitenciario al día siguiente de ese discurso. Uno de ellos recibió un disparo que le rozó la nuca. Insisto, solamente por un milagro y por falta de puntería, o un milímetro más, un milímetro menos, hizo que no fuéramos ese mismo día o el domingo, noticia nacional y tapa de los diarios. Es impresionante la escena porque disparar a gente... No es lo mismo matar a un taxista que no tiene ningún tipo de protección que disparar a un camión de gendarme, ¿no? Sí, eran agentes del servicio penitenciario. Ah, perdón. Venimos desde diciembre, agentes que trabajan en las cárceles. Venimos desde diciembre, que es lo que hizo referencia a Mireia en su discurso, tanto a nivel nacional con Patricia Bullrich, como a nivel provincial con el gobernador Pujaro, con un nuevo régimen más duro para los presos de alto perfil. Esto trajo en la calle un rebote, una repercusión de la cual el gobierno provincial y también la Nación dicen, no nos vamos a arrepentir, no vamos a retroceder ni un milímetro, que es una serie de atentados desde el 12 de diciembre, o sea, un día después de asumir. Hasta mediados de enero hubo más de 10 atentados a balazos contra lugares visibles, el hospital de emergencias más importante de Rosario, una sucursal del Banco Macro, una estación de servicios, y así podría enumerar varios. En cada atentado a balazos se dejaban mensajes escritos con notas que decía mejor trato, firma, los presos de alto perfil, era vinculado a cómo trataban a los presos en las cárceles, o eso era lo que dejaban como mensaje. Y además, lo que se repetía en estos casos era que muchas veces eran por la madrugada, quizás buscando claramente llamar la atención, pero no herir a nadie o matar a nadie, y sin embargo, bueno, generaba mucho impacto. Hago otro mojoncito rápido. Cuando la Fiscalía, la Justicia, encontró pruebas sobre alguno de estos hechos, encontró algo muy particular. Hubo un operativo fraguado, montado por la policía, para detener a un tipo, un integrante de una banda narco, al que los policías le plantaron las armas que se habían usado para amenazar al gobernador Pujaro. O sea, los policías intentaron engarronar a una banda narco para involucrar a otra, se presume que contratado por 5 millones de pesos, para meterse en la interna de bandas narco. Esto, hasta ahí, con eso llegamos hasta lo que dijo Mireia el viernes pasado. El sábado, insisto, el ataque a los micros del servicio penitenciario, y martes, miércoles y jueves, una saga terrible que empezó con la muerte de un taxista, un asesinato en el que le dispararon 16 veces desde al lado del taxi, un pasajero lo llevó hasta la zona sur de la ciudad, cuando se detiene en una punta en una esquina en la cual le había pedido viajar, otro que estaba parado en la esquina llega y le dispara 16 veces. Los dos se van, el que viajaba dentro del taxi y el otro, no le sacan ni la billetera, ni el teléfono, ni la llave, y el auto quedó con la llave puesta. No había robo, empezamos a pensar que podía haber un hecho mafioso, pero también podíamos en ese primer día suponer, bueno, qué pasaba, en qué estaba el taxista. Al día siguiente, a la misma hora, exactamente, con pocas cuadras de diferencia, cometen el mismo hecho. Otra vez matan a un taxista desde afuera, varias balas, no le sacan nada, y en los dos hechos, en el primero había quedado una zapatilla, Ernesto, muy cerca del auto, y se suponía que, como en el cuento de la Cenicienta, el sicario cuando estapó corriendo se le salió una zapatilla. Al otro día, cuando matan al taxista, a la misma hora, a pocas cuadras de diferencia, vuelven a dejar una zapatilla. Rodrigo, y después... Y sigo cortito para que me entiendas, sigo cortito para que entiendas que parece realmente una serie de Netflix. El fiscal, Patricio Saldusti, se llama, encontró, muy rápidamente hizo una pericia balística, las balas, las vainas, utilizadas en los dos hechos para ejecutar a taxistas, eran balas de la policía de Santa Fe. Y también encontró que el arma que se utilizó, una 9 milímetros, era la misma. O sea, con la misma pistola mataron dos taxistas con un día de diferencia, a la misma hora. Y otro dato, para tener en cuenta, el segundo taxista es asesinado en la zona sur de la ciudad, a muy poquitos metros de donde vive, el jefe de policía de toda la provincia. Este... Rodrigo, a ver, dos o tres preguntas. La primera, lo que uno recibe de fuentes del gobierno provincial es que el gobierno nacional retiró Gendarmería de Rosario o redujo al mínimo su presencia. ¿Esto es así, no es así? ¿Qué podés contarnos de eso? Bueno, quienes trabajamos así con fuentes oficiales, hablamos de temas judiciales y policiales, venimos recibiendo por WhatsApp mensajes que te dicen en off, mirá, no lo digas, no me mandes al frente. De un lado y del otro, de este zainete, gobierno provincial y nacional, que sí, que no, que las fuerzas federales... Acá se presentó un plan que se llamó Operativo Bandera, con la presencia de Patricia Bullrich, del intendente y del gobernador, con tanquetas de gendarmería, con presencia de prefectura, muchísimo despliegue de fuerzas. Eso fue en los primeros días de la gestión. Después empezó el debate de la ley Omnibus, que obligó a un despliegue de tropas allá en Buenos Aires, cerca del Congreso. Lo que uno escuchaba por abajo, nunca del todo oficial, era que las fuerzas que habían estado para ese lanzamiento del plan Bandera, muchas de ellas se habían ido a Buenos Aires para cubrir el despliegue en el Congreso. Empezó un tironeo que nunca era público del todo, que era por abajo, mirá, decirlo que no me mandes al frente, de un lado y del otro, hasta que finalmente se había instalado, hasta ayer, una especie de versión consensuada, que era, bueno, lo importante no es cuántos son, sino lo que hacen. Y como veían hasta el día martes que el éxito en la cantidad de homicidios se había logrado, porque había habido una baja importante de homicidios de un año al otro, había quedado como ahí. Ahora, cuando empezó a pasar lo del martes, lo del miércoles, y este último hecho que vos decías en el arranque, que fue ayer, el intento de asesinato, paran un colectivo a las 7 de la tarde, un trolebus en la zona oeste de Rosel, una zona muy comercial, sube un joven, hace dos pasos en el colectivo, le disparan la cabeza al colectivero, Marcos, está peleando por su vida, esto ya como que se desbarrancó todo. En el medio veníamos de dos días sin taxis, y desde ayer, cuando fue ese hecho, inmediatamente los colectivos fueron a su punta de línea y estamos hoy sin colectivos. O sea, Rosario está en este momento sin taxis y sin colectivos. Los taxis volvieron a las 6 de la mañana, hay pocos, hay muy pocos, hay mucho temor. Ayer habían estado toda la mañana rodeando la sede de gobernación, pidiendo medidas urgentes, ya no sabían bien qué tipo de medidas. Eso te iba a preguntar, porque da la impresión, va a ser para Pujaro, va a ser una pelea terrible, porque la sociedad cómo reacciona. La sociedad que está en medio de un tiroteo, el primer impulso es que el tiroteo termine. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en muchos lugares donde hay guerra contra el narco o peleas? Que la sociedad empieza a presionar por un acuerdo para poder seguir viviendo, o por lo menos tiene ambivalencia respecto de eso. Algunos querrán un acuerdo, otros querrán que la guerra siga, al costo que siga. Pero digo, hay dilemas que son tremendos en términos de cómo lograr ganar esa pelea, ¿no? Bueno, y lo que tenés es miedo, mucho miedo, porque vos no sabés, ayer cuando fue lo del colectivero, mucha gente decía, bueno, ¿y qué hago? No me subo más a un colectivo, no tomo más un taxi. Han logrado eso, generar terror, Ernesto. Tenemos hoy además la particularidad que estamos con el par de docentes sin clases, pero entonces no hay colectivos, no hay clases, hay muy poca gente en la calle. Hasta ahora te puedo decir que parece un día sábado, ya tipo dos de la tarde, no un viernes a las ocho de la mañana, con la cantidad de gente que hay circulando hoy en la calle. Por eso anoche, hasta las doce de la noche, estuvo reunido Puyaro en la sede de gobernación, de hecho te puedo dar como novedad de último momento que acaban de informar desde la provincia que Puyaro se baja del viaje a la reunión de gobernadores en la Casa Rosada, lo decidió esta mañana, va a ir su vicegobernadora Gisela Escaglia, priorizando la situación de Rosario. Estuvo reunido hasta las doce de la noche en la sede de gobierno con el intendente Javkin, intendente de Rosario, con la jefa de todos los fiscales de la provincia, con un equipo especial de fiscales para ver cómo se trata este tema, y prometen, dijeron esto, medidas rápidas, efectivas, y dijeron en algunos casos van a ser anuncios, de hecho hay conferencia de prensa en unos minutos, del ministro de Seguridad de la provincia, y dijeron algunas medidas van a ser anunciadas y otras van a ser puestas en práctica sin necesidad de anunciarlas. Imagino que eso tiene que ver con más restricciones en las cárceles a los presos de alto perfil sobre todo. Rodrigo, ¿qué diferencias encontrás entre la actual gestión de Pujaro como gobernador, en el ámbito de la seguridad obviamente, y cuando él fue ministro de Seguridad de la provincia? Bueno, hay algo que se parece, que es el aval, o sea, un respaldo muy importante a la policía como fuerza, en nivel que yo podría comparar con lo que ha sucedido con Juntos por el Cambio allá en Ciudad de Buenos Aires, y es esto de respaldar ante cualquier... En la cual un policía termina involucrado con un hecho... ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ahí se entrecorta, pero vos seguí y vemos qué podemos hacer, dale. Gustavo, decía que lo que hay es, en principio, la gestión de Omar Perotti, que estuvo en el medio entre Pujaro Ministro y Pujaro Gobernador, se marcó sobre todo por la, si se quiere, la verborragia de quien fue ministro, Marcelo Zahín, que permanentemente decía hay que renovar la policía, está corrupta, hay que tener otra policía distinta, nunca llegó a hacerlo, después en el medio quedó involucrado con denuncias, con otros temas judiciales, pero Pujaro se diferencia de eso, él antes como ministro, ahora como gobernador, diciendo yo banco a la policía. El problema, te agrego a esto, Gustavo, es evidentemente en esto hay también una interna de la policía, porque que tiren un muerto, dicho así vulgarmente, a pocos metros donde vive el jefe de la policía, y que se usen balas de la policía para matar a los taxistas, quiere decir que algún actor de la fuerza está jugando para el otro lado, de hecho les conté recién, un fiscal imputó a tres policías porque habían engarronado a una banda narco para pretender enviar una investigación en una causa de amenazas al gobernador, o sea la policía estaba involucrada, de algún modo, también con las amenazas al gobernador. El desafío que tiene Pujaro es tremendo. Rodrigo, te agradecemos, el informe es espectacular, tu laburo, gracias por la generosidad, y nada, seguimos hablando y cuídate. Abrazo. Rodrigo Miró, periodista de Rosario, contándonos lo que está pasando en una parte del territorio argentino, en lo que uno podría definir, definir el intento de resolver el problema narco. En Rosario, que como todos los problemas serios que tiene un país o que tiene la vida, necesitan tiempo, necesitan conocimiento, necesitan sofisticación, necesitan tenacidad, sostener el tiempo, ese debate, y necesitan acuerdos, es decir, no puede ser que haya menos gendarmes en Rosario para cuidar una manifestación. Yo estuve en la manifestación, pasé justamente porque tenía que hacer algo por ahí en la manifestación que hubo frente al Congreso. Vos no sabés la cantidad de gendarmes que había, pero eran la cantidad de móviles de gendarmería, eran cuadras y cuadras por Entre Ríos hasta Congreso, desde Congreso hacia Corrientes, es decir, era infernal la cantidad de gendarmes, pero ¿qué es esto? Hay una invasión marciana, no se puede hacer con un poco menos de gente, y bueno, lo sacaban de la lucha contra el narco para que Patricia Burry pudiera mostrar, fíjate cómo logra ordenar las calles, es decir, hay algo ahí que no está bien pensado, yo realmente creo, con todo respeto y sin subir las tintas, yo creo que Patricia Burry no está capacitada para ese cargo. Nunca vi algo que hiciera que saliera más o menos bien, tal vez, bueno, lo que salía bien era de acuerdo, lo único que yo escuché que hizo bien es cuando Puyaro era ministro de Seguridad, que cuando volvió a Puyaro, ¿en qué momento trabajaron mejor? Fue con Patricia Burry como ministra de Seguridad, es el único momento, pero es la persona que nos pudo garantizar el boca arriba de la final de la Libertadores, para empezar a hablar, no podía correr a, no sé, una pequeña comunidad de pueblos originarios o indígenas mapuche, de un territorio sin matar gente, y tampoco la corría así, cuando el gobierno siguiente, que tampoco era un dechado de virtudes, la pudo correr sin matar gente, o sea, donde vos vías, Patricia Burry hace zafarrancho y mucho humo, y así hoy tiene una gran imagen positiva, así hoy está el ministro de Seguridad, pero no veo que sea la persona capacitada, pero bueno, en todo caso, le signó el presidente y ojalá lo fuera. 8...